muy buenas de nuevo a todos soy abel narico y vengo para hacer la continuación sobre la mesa de trabajo de razorcrest para la página web para el grupo de telegram de full metal modeling bien en este caso en este segundo vídeo por mi parte se va a tratar de del hangar del razor vamos a construir desde el principio hasta el final este vídeo se va a hacer un poquito más tedioso ya que es bastante más grande el trabajo que hay que hacer y el vídeo se alarga un poquito más que el anterior de la cabina no obstante es necesario ya que hay que enseñar pues cada parte que se pinta para que se vean bien los colores más o menos como se hace todo así que espero que no se os haga muy largo y a diferencia del anterior vídeo aquí voy a ir guiándolo todo con voz durante todo el vídeo más que nada para que se haga un poquito más leve y la comunicación sea un elemento más en este vídeo en fin dicho esto vamos a empezar pues como siempre empezamos cortando las piscitas limando los cortes para que no se note y preparándolas para pegarlas entre ellas y pintarlas después bien aquí lo que hago es limar unos huequecitos en las luces para después acoplarle los leds en esos puntos acordaos siempre de dejarlo lo mejor posible para que no se vea feo después aunque bueno estas piezas al ser internas no se va a notar mucho así que tampoco hay que ser muy crítico aquí en este punto y aquí podemos ver la diferencia entre la que está limada y la que no llegados a este punto ya pues nos toca empezar con el aerógrafo vamos a empezar con la imprimación en este caso va a ser un negro mate y Con estos colores descritos vamos a hacer una combinación para crear el tono principal del hangar. El color no hace falta clavarlo al 100%, ya que es algo que es difícil, pero sí algo que se asemeje. De todos modos, aquí entra también a favor el gusto personal, por lo tanto, si te gusta un poquito más claro, un poquito más oscuro, no hace falta que sea exactamente el color que yo estoy haciendo aquí. Te tiene que gustar, si te gusta el que has creado, adelante, que es más claro o más oscuro, no importa, no pasa nada. De todos modos hay que tener en cuenta que el color que yo voy a sacar es bastante clarito, pero no pasa nada porque después lo vamos a oscurecer. No hace falta decir que esto hay que aplicarlo en capas finas, no hay que cargarlo, hay que dejar un poco que se note el negro de fondo. Pero vuelvo a decir lo mismo, si os queda bastante claro el color no pasa nada porque después lo vamos a oscurecer. Este color lo tenemos que aplicar tanto en el suelo como en las paredes laterales del hangar y el techo. No se va a ver cómo pinto el techo hasta el final del vídeo al hacer los detalles. ¿Por qué? Muy fácil, se me olvidó pintar el techo. Pero no pasa nada porque siempre que hago una mezcla de color suelo guardar lo que sobra, no lo tiro, por si pasan estas cosas porque pasan. Efectivamente al final tuve que hacer uso de él. Aquí ahora es donde vamos a hacer una mezcla de gris con negro mate. Diluido con thinner para crear una especie de filtro, para oscurecer lo que acabamos de pintar. Para que no quede tan limpio y no quede con tanta luz, sino que quede oscuro. Recordad que el filtro que acabamos de crear hay que aplicarlo en capas muy muy finas. Pasamos una capa, vemos cómo queda, queremos más oscuro, metemos otra capa. Y una cosa importante también es intentar no aplicarlo de la misma forma en todas partes, sino que queda a lo mejor una parte más oscura, otra parte más clara. Y eso le va a dar un punto a favor a la pieza que estamos pintando. Y eso le va a dar un punto a favor. Y eso le va a dar un punto a favor. Y eso le va a dar un punto a favor. Y eso le va a dar un punto a favor. Por lo tanto, he enmascarado la pieza para pintar en negro satinado algunas zonas que nos interesan, porque ya vamos a empezar a meter algo de colores metálicos. Y importante, el suelo, pintamos de negro satinado, en este caso usado, y ya esa pieza ya estaría. Ya lo único que sería hacerle un weathering más adelante. Acordaros que los colores de Akla son tóxicos, así que protegeros y no lo hagáis en una habitación cerrada. Siempre tener algo abierto. Una vez ya tenemos las piezas preparadas, con el pintado de negro, de negro satinado o negro brillo también es válido, pero no uséis un negro mate si vais a usar un color metálico, ya que no va a conseguir el efecto, en este caso que es el que queremos conseguir, que quede como con más brillo. En este caso los Akla 2, los estoy aplicando, como lo suelo aplicar siempre, son con capas finas, sin llegar a cargar mucho. Hago primero una capa fina, después una segunda capa un poquito más cargada y lo dejamos así. Ahora, para crear otro tipo de combinaciones con colores metalizados, voy a usar un color acrílico de Amo, que la verdad es que deja unos resultados muy buenos. Esta pintura sí podemos cargarla un poquito más de la cuenta, que tal como os expliqué antes con los Akla, pero no lleguéis a encharcar. Simplemente cuando pintéis, vais a ver si os ponéis a contraluz, que brilla. Cuando tengáis ese punto, no sigáis echando pintura porque vais a sobrecargar y vais a conseguir efecto que no queréis. Este color de Green Staff World es la primera vez que lo estoy usando. O sea, lo empleé a modo de prueba. La verdad que el resultado que ha dado es muy bueno. La forma de aplicar lo que he usado es la misma que la que os he explicado antes, con las cinturas de Amo, pero sin llegar a encharcar tanto, sin hacer el efecto, el que brille, si lo miras a contraluz, que ves como brilla. ¿Por qué? Porque esta pieza es un poquito más pequeña y nos puede tapar los detalles, por lo tanto, no interesa. Le di un par de capitas finas y la verdad que la pieza quedó estupendo. Aquí lo que estoy haciendo de mezclar el negro satinado con un barniz brillo, es para crear contrastes, para que no todo sea igual. Y esto para mí es algo muy importante. Quizás antes de haber pintado el color metalizado, tendría que haber enmascarado esas zonas para no tener que volver a pintar con la mezcla de color que hicimos antes. Pero creo que la mejor forma es esta, porque se va a quedar mejor. Si pintamos el metalizado, después nos va a ser más fácil el enmascararlo y pintar solo esta zona verde. Si hubiésemos tenido que hacer al contrario, quizás el enmascarado nos hubiese sido un poquito más complicado. ¡Suscríbete al canal! Obviamente, pintamos las columnas de ambas paredes, tanto la izquierda como la derecha, y hacemos todo el mismo proceso anteriormente que hemos hecho para las paredes del hangar. Con la mezcla de colores lo pintamos, la mezcla de color que hicimos antes, y después le damos un filtro para que quede más oscuro. Obviamente, no me han quedado de la misma forma, o sea, no tiene el mismo tono las columnas que las paredes. Pero no importa, no pasa nada. Por mi parte lo veo incluso un poco mejor, porque no tenemos exactamente el mismo color ni los mismos tonos en todas partes. Llegados a este punto, ahora toca el momento de empezar con el pincel, y a empezar a marcar los detalles. ¡Suscríbete al canal! Después de haber pintado el excusado de nuestro querido Razor, vamos a empezar a hacer un poquito de pincel seco a lo que vendría siendo el camarote o la cama de nuestro mandaloriano favorito. ¡Suscríbete al canal! Hacemos lo mismo, pero con un color negro, en las paredes, en este caso esta es la pared trasera, la que se vería de fondo entre el cuarto de baño y el camarote de mandaloriano. ¡Suscríbete al canal! Aquí lo que estoy haciendo es manchar más un lado de la pared que el otro, simplemente para crear un poquito de contraste, es lo que llevo diciendo casi todo el vídeo, es que no sea la pared derecha igual que la pared izquierda. ¡Suscríbete al canal! Le añadimos un poquito de detalle a lo que es el tubito que vemos de fondo y poco más ya para esta zona. ¡Suscríbete al canal! Aquí vamos a empezar ya un poquito con los lavados, no uso ningún lavado específico para hacerlo, simplemente cojo un color oscuro, color negro en este caso, añadimos thinner para diluirlo, incluso podemos hacerlo con agua, lo que pasa es que con el agua va a secar muy rápido. Así que le añadimos un poquito de thinner para que aguante un poquito y que nos dé tiempo a poder retirarlo de la forma en la que queramos o la que veamos conveniente. ¡Gracias! 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 Estoy aplicando thinner simplemente para quitar el sobrante, algunas marcas sobrantes que habían quedado por ahí las cuales ya se habían secado y por lo tanto con el papel ya no salían tan simple como coge un poquito de thinner y limpiarlo con un pincel hay algo que no se ve en cámara y es que el bate del Razor ahora mismo lo estamos viendo de un mismo color de color plateado entonces fuera de cámara lo estuve viendo y no me gustaba como quedaba no es que quede mal pero no me gustaba no me terminaba de convencer entonces lo que hice fue el agujero central lo pinté negro mate queda bastante mejor y simplemente lo digo por si queréis tenerlo en consideración y hacerlo de la misma forma ¡Gracias! 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 Bueno, empezamos ya con los detalles de lo que es el hangar quiero que tengáis en cuenta de que no he seguido ningún patrón ni he visto o sea, no me he copiado de ningún otro sitio para pintar las zonas de dentro simplemente son colores que he ido cogiendo yo a gusto personal los que consideraba que iban a quedar bien me gusta mucho como ha quedado el resultado final pero no es como sería Razor Crest realmente en la serie puede que algunos colores coincidan porque si son muy parecidos o más o menos sí, es más o menos parecido pero no es igual soy consciente de que al principio del vídeo dije que iba a tratar de que Razor se pareciera lo más posible al real pero ¿qué pasa? en mi caso lo voy a hacer en vuelo no lo voy a hacer con las compuertas abiertas por lo tanto esta parte yo no la voy a tener expuesta aún así me gusta pintarlo y me gusta pintarlo de una forma en la que lo puedas exponer como tú quieras que quede bien pero el tema de los colores de dentro como no se termina de ver bien exactamente que me ha pintado de cada color por eso no he querido complicarme mucho la vida y he dicho vale, voy a escoger yo mismo los colores colores que como he dicho antes que creo que van a pegar que van a casar unos con otros y a intentar hacer muchas combinaciones de colores no los mismos grises no los mismos negros intentar cambiar que no sea todo igual que no sea todo igual que no sea todo igual y e Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para que quedase más limpio ese punto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.